Este, ¿qué onda con el tema del cubrebocas? Entiendo que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón les jaló las orejas, se molestó con los alcaldes que no se hicieran, dijo guajes, pero yo siento que lo que quiso decir es que no se hagan pensantes y les pidió que aplicaran las sanciones por este tema. A ver, lo escuchamos, adelante. Así es, licenciada, la palabra sí la utilizó, les dijo no se hagan guajes con el tema de las sanciones por el cubrebocas, yo sé que andan encampañados, así se los dijo, les dijo yo sé que andan encampañados, pero no se hagan guajes con el tema del cubrebocas. El gobernador les dijo que él veía que en el transporte público, dice el gobernador, nadie se sube sin cubrebocas, pero que veía que en los parques y en las plazas, como vemos en pantalla en este momento, en estos videos, dice el gobernador, yo ahí veo que sí anda mucha gente sin cubrebocas y se están haciendo guajes porque no están aplicando la sanción. Les dijo, yo sé que andan encampañados, pero síguenle así y yo les voy a restringir todos los eventos políticos, no crean que la cosa va a ser igual que en el 2018, voy a restringir mucho el tema de los eventos de campaña. El gobernador incluso, hasta como si fuera escuelita, les empezó a explicar, si ustedes agarran a alguien en la vía pública sin cubrebocas, lo pueden arrestar por 36 horas o bien lo pueden poner a disposición, pueden hacer trabajo comunitario, aplicarle alguna multa. Ahora bien, aquí entra un poco el debate y la polémica. La ley, la reforma, la ley de salud estatal que permite todo esto, se acaba de aprobar hace unos días, no se ha publicado y no ha entrado en vigor, es decir, todavía no es aplicable, pero el Estado, licenciada, se está amparando legalmente al aplicar estas sanciones y al pedirle a los alcaldes que las hagan en el hecho de que mes con mes, desde el año pasado, publica un acuerdo firmado por el gobernador en el periódico oficial del Estado en donde dice, este acuerdo dice, si a ti te agarro en la calle sin cubrebocas o en negocios, en comercio sin cubrebocas, te puedo arrestar, te puedo poner en ese trabajo comunitario o te pueden aplicar una multa. No aclara de cuánto es la multa, nada más dice que te pueden poner una multa. Con esta ley, bueno, pues este acuerdo se cae, licenciada, ya no van a tener que estar mes con mes actualizando el acuerdo, esta ley ya es general, es decir, ya no necesitas actualizar el acuerdo, ya se entiende que durante todo el tiempo que dure la contingencia, la ley estará vigente, la reforma estará vigente y el uso de cubrebocas será obligatorio en el Estado de Nuevo León. Así es que en tanto se publica la reforma a la ley, está vigente el acuerdo y con este acuerdo es que el gobernador les está diciendo a los alcaldes, no se hagan guajes, pues apliquen la ley o aplican las sanciones por el cubrebocas, porque si no, esto no va a llevarnos a ningún lado. Así las cosas, entonces habrá que ver, licenciada, si con este regaño, con este jalón de orejas, se desata una cacería, por así decirlo, en contra de ciudadanos sin cubrebocas, que también hay que decirlo, hay muchos que todavía andan en la calle así, se van a la tienda y no se llevan el cubrebocas o van ahí cerca, voy aquí con mi mamá a cinco cuadras si no traigo el cubrebocas, hay todavía mucha inconsciencia, el gobernador ya les está apretando ahí las tuercas a los alcaldes, así es que habrá que ver si, insisto, tras este regaño se inicia la cacería, se endurece el tema de la persecución en contra de los ciudadanos, pero por lo pronto usted, si no quiere tener problemas, use el cubrebocas, póngase el cubrebocas, quíteselo únicamente para comer y vuélvasela a poner. Ahí vemos otra escena licenciada de gente como anda en la calle, trae el cubrebocas en la mano o lo trae en la barbilla o simplemente no lo trae, ahí estamos viendo también a otra dama que no trae el cubrebocas y no es por exhibirlos, es por corroborar, ahí están en un negocio y no traen el cubrebocas, entonces, insisto, no es por exhibirlos, es simplemente por reconocer que es un problema serio, es un problema importante, la gente sigue sin utilizar el cubrebocas y la situación cada vez se va a poner más restrictiva por parte de las autoridades tras este regaño que les hace hoy el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, licenciada.